Saludos. En esta ocasión, nosotros somos el grupo número uno y le vamos a estar exponiendo un poquito sobre lo que es nuestra práctica sobre el control hormonal de la expresión urbinaria. Este grupo está compuesto por Domingo, por Héctor Castillo, por Eugenia de los Santos, por Dicey Vais y por esta servidora, Chaycey Vais. Bien, primeramente, de manera introductoria, yo les voy a estar hablando un poco acerca de lo que es el sistema general. El sistema general está compuesto principalmente por los señores. Estos son dos órganos parenquimatosos que se encuentran ubicados a ambos lados de las células subclénicas y que en su caramidial poseen lo que es el filio renal. Y este está contenido por lo que es la arteria, la vena y la pervicemia. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, estos tienen la función de la regulación del líquido, del equilibrio ácido-base. Estos también escritan las sustancias tóxicas, así como los metabolitos desechables, etc. Bueno, dentro de su... acerca de cuál es su unidad estructural y funcional. La unidad estructural y funcional de los riñones son las nefronas. Estas nefronas están compuestas por lo que son el glomerulo y por los túbulos. Tenemos el túbulo contorneado proximal, que este lo que hace es que absorbe sustancias como el sodio, la urea, entre otras. Entonces, el túbulo contorneado distal, en este se encuentra la ADH, que es la que se encarga de la reabsorción del agua. Luego tenemos el túbulo contorneado, que es el que se encarga de lo que es la acidez y la alcalinización, que se encuentra en lo que es la urea. Y por último tenemos el asa de Henle, que es la que se encarga de los movimientos de los iones de sodio contra su gradiente electrocrito. Los materiales y los pasos que vamos a estar utilizando y haciendo, cada uno de nosotros, de los integrantes del grupo, va a ingerir un litro de solución, del cual ha sido correspondido. Entonces también vamos a utilizar vasos plásticos desechables para contener lo que es la orina y un reloj para medir el tiempo transcurrido después de habernos tomado ese litro de solución correspondiente. En cuanto a los pasos, el experimento se va a realizar preferiblemente en la mañana. Se va a tomar la primera orina, antes de tomar agua, se medirá y se observará el aspecto y el color, y esta va a ser la orina basal. Entonces luego de que tomemos esta orina basal, vamos a proceder a ingerir el litro de la solución que nos corresponde, y a partir de ahí vamos a proceder a anotar la cantidad de orina, la hora en la que se tomó la orina, el aspecto. Buenas, mi nombre es Domingo Correa, y en este experimento me tocó trabajar con lo que es un litro de solución salina, sabiendo que la solución salina tiene una osmolaridad de 186 miliosmol sobre litro, pero que también esta solución es una solución isoosmolar, es decir, que es casi igual a la osmolaridad del cuerpo. Entonces también es llamada suelo fisiológico por esta misma razón. Ahora bien, me tocó tomar la muestra de mi propia orina, en la cual la muestra basal, la orina se tornó de un color miel diluida y con una cantidad de 207 mililitros. Luego de tomarme la solución salina, al cabo de una hora la orina se tornó de un color más claro, un color ámbar, pero más concentrada, y a su vez disminuyendo la cantidad de orina. Al cabo de dos horas, entonces la orina se tornó de amarillo claro, concentrada, y también disminuyó su valor, siendo así 140 mililitros, con un total de 522 mililitros. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, el efecto de ADH y el efecto de aldosterona se mantuvo normal, es decir, estas son hormonas que retienen sodio, y al retener sodio también retienen agua. Por lo tanto, estas se mantuvieron normal, pero el efecto de la PNA, o péptido natriurético, estuvo presente. Mientras que la densidad urinaria aumentó, y la osmolaridad plasmática, entonces se mantuvo normal. ¿Por qué? Porque es una solución isoosmolar. Entonces, ¿a qué se debe esa disminución de ese líquido, de esa orina? Bueno, al efecto de la hormona ADH y al efecto de la aldosterona. Saludos, mi nombre es Chaisel Baez, en esta ocasión les voy a estar hablando un poquito acerca de los que fueron mis resultados, con la solución correspondiente que me tocó, que fue el litro de solución glucosada. Primeramente, mi orina basal, que fue en la mañana, antes de yo tomar el agua, se tornó de un color amarillo oscuro, y fue una orina muy concentrada, y la cantidad fue de 200 mililitros. Al cabo de una hora, de tomarme el litro de solución glucosada, mi orina se tornó de un color muy transparente, o por así decirlo, sin color, y fue muy diluida. Y la cantidad que hice fue 311 mililitros. Y ya luego de dos horas, mi orina se volvió a tornar un color ámbar o miel, y fue muy concentrada. La cantidad que hice fue de 145 mililitros, dando un total de toda la orina de 656 mililitros. Luego tenemos los resultados en cuanto a la osmolaridad de mi solución, es de 416 mililitros por litro. El efecto que tuvo la ADH es que es vasodilatadora, de la misma. El efecto de la aldosterona es que es inhibitoria de la osmolaridad. Y el efecto de la PNA es que ejerció efectos cardioprotectores, ya que esta combate el aumento de la presión arterial y del volumen de la misma. Y en cuanto a la densidad urinaria, aumentó al igual que la osmolaridad plasmática. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Castillo. Y en esta tarde le estaremos presentando lo que son los resultados. Como en mi caso, me tocó lo que es tomar un litro de agua. En mi primera prueba basal, o sea, la primera orina, se mostró con un color amarillo concentrado, de una cantidad de 102 mililitros. En la primera hora, se observó de un aspecto de color transparente diluido, de una cantidad de 90 mililitros. Y en la segunda hora, en mi prueba, fue totalmente transparente diluido, de una cantidad de 135 mililitros. En resultado, se vio en la osmoralidad de la solución, fue infosmolar, de un efecto de ADH que disminuyó. En efecto de aldosterona, en esta se activan las hormonas. En el efecto de PNH, disminuye. En la densidad urinaria, aumenta y disminuye. En esta va a aumentar. Entonces, en la osmoralidad plasmática, en esta va a ser infosmolar. En esta, lo estaré mostrando, en el resultado, como aquí podemos ver, la muestra basal, después de una hora, se observó transparente. Y en esta se observó, después de la segunda hora, totalmente transparente. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Eurena de los Santos. Y me tocó hacer la prueba de un litro de solución oral de rehidratación. En la muestra basal, la muestra tiene un aspecto de color amarillo concentrado y la cantidad es de 120 mililitros. A la primera hora de tomar la solución, la muestra tiene un aspecto de color amarillo claro y una cantidad de 136 mililitros. En cambio, a la segunda hora de tomar la solución, la muestra tiene un aspecto de color amarillo claro diluido con una cantidad de 100 mililitros. La osmolaridad de la solución es levamente hipomolar con una consistencia de 245 mil osmoles. El efecto de la vasoprocina va a ser que va a secretar mucha agua y va a retener solucos. Ese es el efecto de la aldosterona. La densidad urinaria, en este caso, va a disminuir y la osmolaridad por igual va a estar disminuida. Como podemos ver en la muestra de resultados, en la primera muestra basal se nota la orina, que se ve muy concentrada en la primera hora, entonces se empieza a diluir. Y en la tercera muestra, como pueden apreciar en la imagen, se ve diluida con un aspecto más claro. Concluyendo con el proyecto control hormonal de la inscripción urinaria. En este proyecto utilizamos varias soluciones de las cuales tomamos varias pruebas, una más sal y dos, después de la orina y dos. Las soluciones que utilizamos fue un litro de agua, un litro de solución salina, un litro de solución glucosada y un litro de suero de rehidratación. Donde vimos el efecto de la hormona ADH, que es la hormona antidiurética, que se encarga de la reabsorción de agua. El efecto de la hormona aldosterona, que se encarga de la reabsorción de sodio y de la secreción de potasio. Y el efecto de la hormona BNA, que es la hormona que es el péptido natriureico auricular, que está se encarga de regular los niveles de sodio en sangre. Bien. En todas las soluciones, en las cuatro soluciones, tomamos una prueba basal. La prueba basal fue que tomamos la primera orina de tía. y en general tuvo un aspecto muy concentrado, muy denso, concentrándonos en la prueba basal el agua. El paciente ingirió un litro de agua. Después de una hora de esta ingestión de agua, se tomó una prueba de orina. Y el paciente orinó 90 mililitros de agua. ¿Qué quiere decir? Que se reabsorbió la mayoría de agua. Lo que quiere decir que el efecto de la hormona antidiuretica estaba muy aumentado. El color de esta orina fue un color transparente y diluido. Después de dos horas que se tomó, se volvió a tomar otra prueba. Y esta fue más diluida que la anterior. Casi transparente. Y la cantidad aumentó a 135 mililitros. ¿Qué quiere decir? Se aumentó. Que la reabsorción hecha por la hormona aldosperona disminuyó. Sin embargo, el efecto de la hormona aldosperona se mantiene. Ahora bien, vamos a continuar hablando de un litro de solución salina. Nuestro paciente ingirió, tomó un litro de solución salina. Su prueba basal, su toma basal que fue en la orina. En la mañana, un color bien y de 207 mililitros. Entonces, después de una hora de ingesta de la solución salina, el color de la orina fue un color ámbar concentrado de 175 mililitros. Aquí, la hormona ADH estuvo en su funcionamiento normal, pero sin embargo, la aldosperona no. ¿Por qué? Porque se hizo presencia de la hormona PNA, el péptido natriureico auricular, que es la que inhibe la renina que produce la aldosterona. Entonces, inhibe la renina, no va a producir la aldosterona, ni de anquiotesina, que son los reguladores de sodio. Eso es lo que ayudan a los tubulos venados a reabsorber eso. Entonces, ese sodio que no se reabsorbe, entonces, ahí se hizo la ucrania del color ámbar concentrado a la orina. Ahora bien, después de la segunda hora, se tomó otra prueba, y esta fue un amarillo claro, un poco menos concentrado a la arteria, lo que quiere decir que ya las hormonas estaban volviendo a su aspecto normal, a su funcionamiento normal de solución glucosada. Su prueba basada fue un aspecto amarillo, oscuro, concentrado, de 200 mililitros. Después de una hora de la ingesta de la solución glucosada, la muestra, la orina, muestra un color muy diluido y con una cantidad de excreción de orina de 311 mililitros. ¿Por qué se debe eso? A que la glucosa se reabsorbe en su totalidad a nivel real. Ahora bien, al cabo de dos horas, la orina que se tomó, mostraba un aspecto ámbar o miel concentrado, de 200 mililitros. ¿Por qué? Porque se produjo una glucosura, una excreción de la azúcar a través de la orina, ya que el riñón lo que hace es lo siguiente, le inhibe su potencial de absorción de la glucosa, haciendo que esa vaya directamente a la orina, a excretarse. Finalmente, la ingesta de un litro de suelo de reidratación oral. La prueba va a estar con el suelo amarillo concentrado, de 120 mililitros. Después de la ingesta, una hora después de la ingesta, el color de la orina fue amarillo claro, de los 136 mililitros. Es decir, que se reabsorbieron todos los litros, gracias a la hormona antosterona y la hormona antidiureita, que es la que ya está en el agua. Después de dos horas, vuelve a tomar una prueba, el amarillo se ve aún más claro y lúdido. Lo que se concluye es que la hormona antosterona le tuvo más saludos y la antidiureita es que, bueno, reabsorbió menos agón, hubo una disminución de su función. Aquí observamos los resultados. Aquí la muestra de orina de la persona que tomó un litro de solución salina. La muestra de orina de la persona que tomó un litro de solución glucosada. La muestra de la solución de rehidratación. Y aquí la muestra de la persona que tomó un litro de agua. Y así concluimos.